En manos del Señor de este servicio, vamos a pedir al grupo musical, aleluya, por nuestros lugares, ya que voy a entregar la parte después de tu oración, aleluya. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das en esta tarde de estar aquí reunidos nuevamente, Dios mío, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Dios mío. Padre, te rogamos en esta hora, Padre bendito que seas tú, aleluya, derramando tu poder, derramando, aleluya, tu Espíritu Santo sobre este pueblo. Dios mío, aleluya, que está congregado para alabar y glorificar tu santísimo nombre. Padre, en esta hora, Dios mío, aleluya, quita de nosotros todo estorbo, Dios mío, y permite, Padre, aleluya, que en cuerpo, alma y espíritu podamos alabarte, Dios mío, podamos glorificarte, Dios mío. Toma control, Padre, aleluya, de este servicio, y sé tú en esta hora, Padre bendito, dirigiéndonos, Dios mío, en todo lo que vamos a hacer. Padre, glorifícate de manera muy especial, recibiendo, Padre, aleluya, este holocausto, este sacrificio, Dios mío, el cual ofrecemos en este altar. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, bendícelos, Señor, y permítenos, Señor, que podamos verdaderamente adorarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Démosle un fuerte aplauso al Dios que vive, aleluya, 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 porque ese aplauso, porque ese Dios es el salvador, aleluya, es el gran libertador, es aquel que cambió nuestras vidas, aleluya. Gracias, Señor. Con nosotros, hermano, el grupo musical, quien, aleluya, es el salvador, aleluya, es el gran libertador, aleluya, es aquel que cambió nuestras vidas, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, hay libertad para adorar al Dios Todopoderoso, todavía, hay fuerza todavía, hay fuerza todavía, hay más todavía, aleluya, todavía, todavía, todavía está Dios aquí en el corazón, aleluya, aleluya, gloria, bendito Dios, hay poder en Jesús, oh, gloria, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, bendito el que vive por los siglos, aleluya, gloria, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor, oh, gloria, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, aleluya, que bueno es Dios, que bueno es Dios, que bueno es Dios. Bendito Dios, 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 bend ¡Gracias! 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 Aleluya, te lo digo, se me dijeron, aleluya. ¡Se metieron los monstruos! ¡Se metieron! ¡Se soltaron! ¡Se metieron los monstruos! ¡Se metieron! ¡Se metieron los monstruos! 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 ¡Se metieron los monstru ¡Gracias! 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 Guillermo pues termina y yo quiero pues públicamente a nombre del concilio también reconocer el trabajo arduo que ha realizado nuestro amado hermano también durante estos años aleluya, casi es vitalicio hermano estos años gloria al señor y pues de parte del concilio de la iglesia de Cristo misionero nuestro presidente y la junta pues queremos darle las más expresivas gracias a nuestro amado hermano que hoy pues termina sus funciones como amén presidente pero le vamos a dejar que descanse un poquito amén y a veces cuando terminamos una posición después de que más trabajamos hermano amén y yo creo que hay una inquietud de parte de estos hombres y estas mujeres que se fuerzan dentro del trabajo porque el concilio siga adelante que la iglesia mantenga amén esa vida aleluya y que la iglesia sigan adelante queremos ganar más para el señor en este día pues reconocemos el trabajo de nuestros hermanos y lo despedimos momentáneamente de la posición amén y ya pues lo estaremos amarrando alguna otra cosa que haga falta dentro del concilio porque estos hermanos tienen experiencia y el conocimiento pues no los dejamos poder ir dejarlo tan fácil ¿verdad que sí? Gloria al señor lo amado un aplauso a nuestros hermanos a su hogar esposa a su hogar a los de Dios a sus hijos Gloria al señor que es bueno poder contar con hombres y mujeres a mí como estas a la voz al señor quisiéramos le doy gracias al señor y por este momento el señor que nos permite hoy tomar parte en esta junta y liderar creo que es un tiempo bien necesario y me parece que con la ayuda de Dios podremos sacar adelante las cosas que hay que hacer y pedimos sus oraciones el tiempo del señor es bien crítico que vivimos y es una necesidad pues trabajar en las cosas del señor creo que este es el tiempo para hacerlo si el señor nos va a dar la fuerza Dios bendiga a todos los demás líderes que han tomado posición también y no quiero centrarme tanto en mi persona pero quiero decirle hermanos que estamos agradecidos como grupo cabeza director que hemos trabajado juntamente con el hermano Guillermo a quien le pedimos al señor que lo bendiga y para pasar y avanzar un poco nuestro tiempo lo del señor quiero decirle que tenemos un par de cositas preparadas para dar a nuestro hermano Guillermo por el señor y voy a pedir que el hermano Guillermo venga aquí por favor la esposa pasada gloria a Dios gloria a Dios ha sido doce 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 años doce años doce años de tiempo de trabajo gloria a Dios gloria al señor lo bueno de esto que no se va a estar siempre adentro lo vamos a estar ¿cómo se llama? consultando vamos a darle una posición ¿verdad? si no va a ser la posición pero no digo ya no lo voy a pedir a la adección anciano ¿verdad? gloria al señor de abajo necesitamos siempre esa voz de 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 aquellos que han trabajado de la experiencia que han adquirido la necesitamos hermanos no lo sabemos todos y a veces requerimos que otro que nos digan algún consejo o alguna cosa en lo cual empezamos que hacer que decide gloria al señor y bueno estamos contentos que le bendiga a nuestro hermano guillermo su esposa a dios sus hijos que se que están por ahí posiblemente gloria al señor que le bendiga a ellos porque dije hace un rato atrás creo que ellos también tienen que poner un tremendo gran un granito un gran grande de paciencia ¿verdad? con sus padres que le están sirviendo al señor en posiciones gloria al señor amén pero nosotros preparamos algo voy a pedir a nuestro hermano César amén gloria a dios venga por aquí gloria al señor esta es hermanos muéstensela al pueblo un poquito amén esto es hermanos una placa que hemos preparado para estrejarle allí un reconocimiento físicamente salvo a celebrar al drogar y ahí en dice iglesia de Cristo Misionera Octavio Incorporada que es el nombre oficial de este concilio tiene el sello conciliar tiene después una fotografía de él ¿a qué se parece Hamilton? está en Hamilton ¿verdad? y dice abajo honor al mérito luego dice reconocimiento y honor al mérito por su labor prestada como presidente de nuestro concilio como dice la escritura en 1 Corintios capítulo 15 58 sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano el reverendo pastor Guillermo Fabi presidente ejecutivo iglesia Cristo Misionera del año 1995 al 2008 y abajo la junta ejecutiva de la iglesia Cristo Misionera todos los nombres de nosotros aparecen en la lista nuestro hermano Guillermo como presidente de esos años mi persona nuestro hermano secretario pastor Juan Beltrán de Solero nuestro hermano al presente César Mayorga y vocal nuestro hermano pastor Juan Zúñiga y vocal también nuestro hermano pastor Ramón Garay que somos los que estamos en el momento ahora y le entregamos esto hermano como una señal un símbolo con todo nuestro corazón gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios venga aquí le dé un abrazo y le dé un abrazo a la junta del concilio aquí gloria a Dios los componentes de esta moto gloria a Dios también gloria a Dios el hermano también gloria al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ya lo voy a dejar bajar hace un ratito mejor se queda aquí de una vez oye se queda aquí gloria a Dios gloria a Dios este nosotros tomamos un acuerdo verdad no no pudimos hacerlo bien eh eh a todos pero tratamos de conseguir lo que pudimos y lo que supemos de acuerdo vamos y yo quiero entregarle a usted esto es una ofrenda de la iglesia de todas las iglesias de la parte de todas las iglesias para usted y y y y Gracias. 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 Para los que son un poquito más viejitos, este himno es un himno bastante ya viejito. Él dice así, vamos a ver. Gloria a Dios. El que habita al abrigo de Dios, morará de su sombra al calor, confiado y seguro estará. En los brazos del buen Salvador. El que habita al abrigo de mi vida. En sus brazos seguro es ganar. Caerán mil y diez mil a sus pies. Más a él no venderá mortalidad. 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 Y por siempre hará mortalidad. Y por siempre dará su nombre alabar. . Venga a visitar al abrigo de mi Dios Muy feliz para siempre será Escucha Ángeles guardarán su salud Y su piel nunca resbalará Hoy yo quiero invitar al abrigo de mi Dios Solo en él yo encuentro paz y profundo amor Mi delicia es comer comunión Disfrutar y por siempre su nombre alabar Hoy yo quiero invitar al abrigo de mi Dios Solo en él yo encuentro paz y profundo amor Mi delicia es comer comunión Disfrutar y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Alabar conmigo Y por siempre su nombre alabar Cuanto orador Cuanto orador La Biblia dice que el que avica el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Seguimos adelante hermanos Espero que el tiempo avanza Aleluya La Biblia dice Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocar Se humillar Se orar Se buscar en mi rostro Aleluya Yo le voy a decirle ¿Verdad que sí? Pueblo de Dios Ven al Señor Ven al Señor Si te humillas hoy Yo te sanaré Pueblo de Dios Ven al Señor Si te humillas hoy Yo te sanaré Má de la peidaré Má de la peidaré Y te le marcaré Má de la peidaré Má de la peidaré Y te restauraré Má de la peidaré Má de la peidaré Yo te edificaré Te levantaré Má de la peidaré Má de la peidaré Y te sanaré Má de la peidaré Má de la peidaré Te perdonaré Te perdonaré Te perdonaré Y en tu aflicción En tu adversidad Má de la peidaré Má de la peidaré Má de la peidaré Y te sanaré Y te sanaré Y te sanaré Má de la peidaré 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 Sobre los montes, los pies del que trae las buenas nuevas y aquel que anuncia la paz a tu corazón, y da tu alma a la luz y la salvación. Usted, que un día confesó su nombre y no se aparte de la fe, porque la fe es la certeza de todo lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Usted, que caminó por el mundo tanto tiempo sin saber, y que un hombre murió en la cruz para hacerle comprender que el perdón a esos pecados, una, dos y otra vez. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Música! ¡Aleluya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo hermoso son los pies ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sobre los puntes de aquel que no hizo fue A preparar lugar santo y divino ¿Por qué a buscar a su iglesia devolver? Cuán hermosos son los pies Sobre los montes de aquel que vino y se fue A preparar un lugar santo y divino ¿Por qué a buscar a su pueblo devolver? Cuánto lo que nos queda Usted, que un día conoció su nombre No se aparte de la fe Porque la fe es la certeza De todo lo que se espera La confección de aquello que no se ve Usted, que caminaba por el mundo Tanto tiempo sin saber Que un hombre murió en la cruz para hacerme conmigo Que él perdona sus pecados Y un día camino, óigame loco, sin idea y sin saber Que Jesucristo los puede salvar, los puede sanar, los puede libertar ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Se llama Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Jesús! ¡Jesús el Señor! ¡Jesús el Señor! El libertador, el rey Señalado como uno entre diez mil Más dulce que la miel Y que la que destira el pañal El que pone dulce mi lengua Yo no sé la tuya Ese es el nombre Aleluya La noticia Más grande de un siglo Se escribió En Riva La Plana Periodistas De todos los pueblos La escribieron Viviendo en su santa Y es que había Desaparecido Esa iglesia Que a Dios Alababa Y es que había Desaparecido Ese pueblo Que lo agorraba Dino Cristo Y se lo llevó Hacia el cielo Y ese reto Que tanto se hablaba Las iglesias Quedaron vacías Solo algunos Hermanos Lloraban Los que no renovaron Los que no renovaron Su aceite Con sus lámparas Casi apagadas Los que no renovaron Su aceite No descuidado Con sus lámparas Casi apagadas Nos vamos a enseñar Hermanos Cristo Mira Si Ya queda poquito Esta historia Que hoy yo te cuento Puede ser publicada Mañana Hermanos Hermanos Si tú no quieres Leerla Sé prudente Y guarda La pasada Hoy pudiera Ser el cumplimiento Y el Espíritu Ser el cumplimiento Hoy pudiera Ser el cumplimiento Y el Espíritu Ser el cumplimiento Muchos miran Ese día Y la iglesia Dónde está Se fue Para el cielo A morar Otros miran Ese día Y mi esposa Dónde está Ya se fue Para el cielo A morar Muchos miran Ese día Y mis hijos Dónde están Se acercaron Para el cielo A morar Todos miran Ese día Y la iglesia Dónde está Se acercaron Para el cielo A morar Todos miran A su nombre ¿Qué día más terrible Va a ser ese hermano? ¿Qué día más tremendo? Va a ser día noche Pero usted se imagina que usted vaya en un avión para Guatamá Lula Nicaragua Salvador México O que yo vaya para Puerto Rico Y que Jesucristo se espale en la nube y diga sube acá Bueno Si estoy en el avión me decís más acá Pues vale ¿Usted se imagina que el piloto de ese avión sea un aleluya loco como yo? Aleluya 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 Si usted no tiene Cristo conviértase si usted viaja hoy Porque van a haber los accidentes más atroces Los trenes Los automóviles Que Jesucristo levante su iglesia Empiecen los choques en los accidentes Empiecen los periódicos a decir Un pueblo desaparece Un pueblo se fue ¿Van a decir que lo llevaron para Marte? ¿O para Mierda? ¿Van a decir que éramos extraterrestres y van a tener razón? Yo no soy de aquí Nosotros somos de otro lugar Yo amo mi patria con todo mi corazón Pero esa va va a ser mi patria Mi patria va a ser allá arriba ¿Cuántos alaban a Dios? Es un momento va a ser un momento bien traumático pero va a ser un momento también de gloria para los que estén guardando la palabra en sus pasiones ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Las profecías ya están cumplidas Esta es la generación que más profecías ha visto cumplirse Lo que dijo mi hermano Ezequiel hace tantos cientos de años atrás tuvo su cumplimiento en nuestra generación en 1948 hemos visto el regreso de Israel hemos visto como Dios ha recogido a su pueblo yo viví en un momento en la ciudad de Nueva York y ya estaba lleno de judíos la Orchard Street toda esa área donde está la cuestión esta del dinero Wall Street aquí yo estaba lleno de judíos y de momento han empezado a desaparecer de ser judíos usted va por aquel lugar y ya no ve casi judíos no ve ningunos porque todos regresaron y ese fue lo glorioso el tiempo que estuvo en la diáspora el tiempo que estuvo fuera de su nación ellos se preocuparon a lo de mantener su sistema de enviar el 15% de sus ganancias para mantener para edificar la ciudad santa en el momento que volvieron y por eso hemos visto como Israel se ha levantado en una forma tan poderosa en tan corto tiempo como en la guerra de los seis días Dios le dio la victoria a un pueblo pequeñito contra un monstruo lleno de armamento lleno de tanques y de tantas cosas cuando no había posibilidad aleluya de que prevalecieran Dios aleluya le rompió las máquinas le quitó le quitó las ruedas las cadenas porque si Jehová con nosotros tenemos un placer gracias Dios 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 nosotros mis amados vimos caer el muro de Berlín nosotros vimos la destrucción del comunismo en Rusia nosotros hemos visto como se formó aleluya como el mercado común europeo aquella visión que tuvo Daniel porque tuvo Nabucodonosor aquellas visiones ahora ya que tuvieron aquellos hombres de tanto tiempo tú y yo hemos tenido el privilegio de los que se han dado cuenta de los que están pendientes a la profecía de los que tienen los ojos abiertos espirituales de los que se preocupan aleluya por estar ready para cuando Cristo venga y por qué dice esto el pastor porque lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay gente que no se quiere enterar hay gente que no se preocupan hay gente que no ven hay gente que no se enteran y la profecía cumpliéndose aquí aleluya frente a nuestra nariz Cristo viene no pronto viene ya cuánto levanta las manos cuánto levanta las manos oígame que haya los europeos digan tenemos necesitamos una moneda común que necesitamos tumbar todas las fronteras para que cualquier ciudadano de cualquier área europea pueda trabajar donde quiera sin necesidad de papeles ni ninguna cosa que tengamos una sola moneda ya está ahí que estamos esperando para buscar de Dios siempre que en verdad estas son palabras que preocupan por eso es que el tema de esta convención es mantén tu lámpara ese día aleluya cuántos alaban a Dios cuántos alaban a Dios porque sabes que amado ni frío ni caliente pero la tibieza Dios la vomita estamos en el tiempo de la odisea pero Dios no quiere odisea Dios quiere Efesos Dios quiere gente que guarde la palabra de Dios Dios quiere gente que estén velando amén Dios le dijo a la iglesia aleluya tú eres buena tú eres tremenda pero tienes algo abandonaste tu primer amor poderoso de sucia se llama de sucia donde está aquel bosque donde está aquel fuego gloria yo no tengo todo dicho yo no tengo muchos de los que estaban aquí lo tenían y ya no lo tienen muchos de los que estaban con nosotros aleluya estaban con nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros y hoy en día aleluya maldice combate contra lo que tenían que era bueno entonces cuando la lámpara se está apagando yo no me afloé decir que ninguno aquí tiene su lámpara apagada pero si también he visto que hay muchas luces encendidas y hay otras que están medio apaguitas aleluya hay muchos que tenían aleluya su espíritu aleluya fuera de la cárcel o gloria al Señor y ese espíritu se manifestaba libremente pero también he visto rejas en las bocas he visto que el Espíritu Santo quiere salir aleluya pero que está preso y está diciendo déjame salir abre tu boca otra vez vuelve a alabarme vuelve a glorificarme yo quiero ser libre yo no quiero estar atado yo no quiero estar alabrado yo no quiero estar encarcelado yo quiero estar libre cuantos adoran a Dios cuantos adoran a Dios cuantos adoran a Dios cuantos levantan las manos al cielo le dijo aleluya Pablo sabe que yo no voy a predicar muy largo porque es tarde hay gente que me están apagando los ojos de sueño nosotros estamos bostezando pero si no me ha mostrado si es de sueño el discernimiento me está fallando ahí pero en los tiempos de mi mamá cuando yo era niño hace bastante tiempo no crecí pero yo fui niño también sabe no equivoco y eran pobres eran pobres y mi mamá planchaba con una plancha de carbón y aquella plancha parecía una central azucarera porque botaba humo por la tropa así entonces había que sacarle una tapa meterle carbón entonces había que taparla y por detrás tenía un huequito y por ahí le metían un árbol encendido y luego mi mamá tenía que ponerse por el huequito los jóvenes no saben de eso por lo tanto vivimos eso no lo saben ¿quién sabe por qué hacía eso? para que los carbones se encendieran amén entonces el apóstol Pablo está diciendo sopla para que ese carbón encienda entonces un carbón ¿sabe lo que hacía? que encendía el otro y ese carbón encendido encendía el otro y ese encendido encendía el otro y al rato estaba esa plancha azulita pero había que soplar y mi mamá pobre tenía siempre esto aquí linda ¿cuántos hablaban en el señor? cuando no había algunos anafres ¿cuántos saben lo que es un anafre? usted sabe ¿qué es un anafre hermano? carbón para cocinar en la República Dominicana hay mucho anafre incluso poner el carbón en el anafre ponía la candela pero tenía que ponerle algo bien finito pero que encendido para que encendiera los carbón y en eso tenía que entonces agarrar un pedazo de cartón y empezaba ¿verdad que sí? tenía que esforzarse tenía que trabajar tenía que aleluya hacer fuerza exponerse al caliente es ponerse que saliera una chispa y la quemara ojalá y salga una chispa y que está tarde y te queme dice al Señor suelta la chispa y quémame aleluya aleluya pero entonces aleluya cuando se encendía ella podía cocinar aquella era una maravilla aquella era tan lindo cuando hay escasez que muchas cosas se descubren los hermanos cubanos ya tienen que hacer las piezas ellos para que sus automóviles caminen pero ha salido tanta gente científica y hay buenos mecánicos porque es que la necesidad unida bueno hermano acá y diga qué es lo que usted quiere decir que si la llama no está encendida te va a faltar el elemento principal para subir cuando Cristo llame porque la piden insensata aunque tenían aceite no tomaron aceite extra entonces cuando oyeron que el esposo venía salieron querían que le dieran aceite prestado usted no va a subir con la unción mía a él que usted se cree ponganse a trabajar ni con la de Guillermo ni con la de ninguno de los hermanos ni de los ministros era con su pastor dicho sea de paso en una ocasión un pastor tuvo una revelación le hizo un hermano hermanito búsquenle Dios porque yo soñé que el Cristo había venido y que usted se había quedado y yo tratando de empujarlo para que se fuera y usted no se fue y el hermano le dijo y usted tampoco usted estaba mejor abajo que yo usted me estaba empujando entonces usted estaba más abajo que yo usted se quedó también vamos a buscar los dos pues estaba abajo el elemento más importante la lámpara tiene que estar encendida el maestro va a venir el novio viene él viene cuando menos lo espere en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta y esa trompeta la va a escuchar solamente los que estén despiertos en el Señor los que su espíritu esté verando los avanza aquí más sopa los que estén conectados con el espíritu los que estén aleluya conectados con el cielo los dormidores no van los deseosos no van aleluya aquí hay que encender la llama para que la vemos a Dios con libertad para que para que para que sientas la piedad del espíritu santo tiene que sobrar tiene que sobrar tiene que que tiene que avanzar el cielo no se gana de gratis ay hermano pero si no hay que forzarse está Jesús dijo mi padre hasta ahora que y yo trabajo entonces Dios quiere que usted y yo me forzamos a que tanto que hacer en este distrito pero para como único vamos a lograr alcanzar lo que Dios ha puesto sobre nuestros hombros es si nos encendemos aleluya o no si nos encendemos porque usted tiene la llama pero si usted la viva y la mantiene porque esto no es cuestión de haberla recibido es cuestión de mantener ataques vienen el diablo se va a levantar porque el señor dijo en el mundo tendréis aflicción mas confía y ahí que está la victoria cuando pases por las aguas que el dijo garantía si pasas por las aguas no te van a mojar no te vas a negar amén por los ríos no importa por donde pases el señor va a estar contigo pero vamos a pasar esto levanta las manos esto levanta las manos aleluya pero el señor te dice en esta tarde enciéndete préndete amén avívate llénate aleluya aleluya dale gracias a los que por gracia has recibido amén echa adelante fuérzate y sé valiente aleluya porque el cristo viene pronto no es cuestión si fuera por mí yo estuviera en mi casa en la hamaca o en la cama porque antes de salir para acá tuvo un accidente me caí para atrás me fui al vacío porque pensé que tenía ya lo calor y cuando no me dijo el trino me faltaba el último me fui y se me lastimó esto aparte aquí atrás y tuve que caminar en cantidad en los aeropuertos amén salió a las 4 de la mañana de mi casa llegué a la mañana cansado amén y yo pude haber dicho señor pero aquello tengo que ir a Canadá pero para mí era necesario venir a Canadá mi preocupación la preocupación de cada uno de esos hombres que están ahí son ustedes la iglesia son los que se pierden los que estén aquí que no le sirven al señor y que Dios los ha traído aunque no entiendan a escuchar esta palabra a que se humillen amén y que se conviertan a Jesucristo antes que sea tarde cuántos alabas a Dios su nombre si Dios te señaló Dios te va a alcanzar si Dios te trajo aquí es porque te quiere alcanzar y como le dije yo al hijo mío no importa cuánto corra cuánto te escondas aleluya Dios te va a alcanzar Dios como quiera te va a alcanzar te va a pasar como Juan Celado ¿sabes qué le pasó a Juan Celado? la muerte lo estaba buscando y él dijo a mí no me voy a encontrar y dice a Juan Cucó pelado le decía a Juan Celado el chorito pelado y la muerte buscando no me he encontrado un día dijo bueno como cada paso que das por la senda en que vas hay un Dios que te ve él te ve él te ve mira bien por el camino donde vas como quien nadie te ve sabe donde estás y un día te agarra por la que deja y dice ya se acabó cuánto alaban al Señor enciéndete dale la mano a tu mano y enciéndete 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 mantente 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 enciéndete enciéndete queremos una iglesia encendida queremos una iglesia con fuego queremos una iglesia que nos se ve hermana olvídate de tu vida que te ve fea porque para Cristo tú eres preciosa cuídate mantente bonita y la belleza no depende de ninguna cosa externa la belleza te la da el Espíritu Santo ese brillito lindo que Dios le da a uno la belleza te la da el fuego de Dios mira que muchachas más lindas estas la mujer más linda de aquí de Canadá son las hijas de Dios porque fíjense yo no entiendo por qué se las sientian que la gente se van de la iglesia porque ahí exigen ay porque hay esto ay porque se van a los cementerios digo a la iglesia aleluya entonces cuando allá se le mete un demonio digo que se manifiesta lo mucho que hay entonces buscan a la fea para que le eche fuera el demonio que se va a ser a la fea a la fea pero no entiendo a la fea de la fea de la fea que nunca han tenido un estornudo espiritual. Cuando quieren que se mueva el Espíritu Santo, invita a los pastores, aleluya, ¿cómo se llama? ¿Fanático? Ah, esos son unos fanáticos, hermano. Usted no puede decir que necesito un tratamiento de la iglesia. Esto es a la buena idea. Esto es a la buena idea. La iglesia es una iglesia de esas. Y yo no critico a nadie, pero es una iglesia de esas. Entonces vino el Espíritu y dijo, mi servo, yo quiero que tú hagas que salgas corriendo y le dé la vuelta al templo. Y le dijo, ¿qué? Que salgan corriendo. Y le dé la vuelta al templo. Y le dijo, ay, Dios mío, que me van a botar. Y el pastor lo miraba. ¿Qué le pasa este negro? Y en una, se salió del altar y fue a tocar al hermano para parar y el hermano iba corriendo y él detrás. Y cuando lo tocó, entonces el pastor se le corrió. se le fue la ética al cantor, la aritmética y la julética. Porque es cuestión del Espíritu. Si el Espíritu manda a correr, corre. Que la crítica, el diablo siempre va a hablar. Amén. Aleluya. Un hermano pastor fue con su iglesia a respaldar un culto a otra iglesia. Y había un hermanito que alababa duro. Y cuando lo tocaba el Espíritu salía corriendo, iba a la calle y volvió. Y el pastor le dice, hermano, por favor, manda a ese miembro suyo que se cae. que alababa bajito, que aquí nos acostumbramos así. Dice, ¿cómo es el pastor? Que le diga a ese miembro suyo que se cae. Y el pastor le dice, ¿cómo no, hermano? Iglesia, levántese y vámonos. Ese es el pastor. Ese hombre, es la inspiración de mi iglesia. Aleluya. Cuando la iglesia está apuntada, ese hombre, Aleluya, Dios lo usa para levantar entusiasmo a la iglesia. Él empieza a alabar a Dios. Él empieza a alabar y a glorificar a Dios. Y el otro que está al lado también alaba. Y el otro sigue alabando. Y... ¡Aplausos! 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 Y usted me dice a mí que mande a ese hombre a callar. ¡No! Si se calla él, alaba las piedras. Así que yo no quiero que sea las piedras, que alabe a él. ¡Iglesia! ¡Vámonos! ¡Que nos votaron! ¡Aplausos! 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 ¡Qué bien! ¡Aplausos! ¡Mira! ¡Yo no he visto un pandero aquí! ¡Y todo el que pasa! pero este es mi pantera, es bueno, salito de la apertura esto es de nosotros, las lenguas son de nosotros, la adoración y la alabanza a mí me duele, cuando yo veo un católico con esto y veo un pentecostal estos alaban a Dios, estos alaban a Dios han votado el ignario, yo me recuerdo cuando yo me criaba, hace mucho tiempo atrás eso hace poquitito, por mi casa subían los pentecostales para ir al culto y papi decía, por ahí iban los pentecostales y yo le decía, como tú sabes que son pentecostales, me dice, pues, por el pan de por los wicharos que iban aquí, por la guitarra y por el ignario y la biblia el ignario y la biblia bien ataviadas pasaban por ahí la iglesia y estaba en un lugar donde hay gente que está hablando palabras oeses y tomando y cuando voy pasando, con la cerveza entonces, si tú no tienes pandero buscalo y traítero ahí está el bicharo el bicharo sabe que delante aleluya regase el ignario que lo trae de la iglesia que yo que acelero dijo el hermano hoy vamos a ver el ignario vamos a ver el caracol yo saludo a Pedro entonces mi alma entona esta canción si señor si señor si señor no pablo si señor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vengo contra ti! ¡Me dejamos sorprender amor! ¡Por todo repito! ¡El hijo de Grecia! ¡Ay Dios! ¡Adiós! 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 ¡Qué lindo Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! En el año 16 llegaron los Pentecostales. No leían muchos libros, pero tenían poder de Dios. Empezaban los cultos a las 6, a las 11 terminaban. Con sus huicharos, con sus panderos, se arrollaban los pantalones. Y vamos para la casa que a las 4 hay que trabajar. ¡Dios mío! Y ahora a las 9 están quedando... ¡Adiós! 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 No quiero pantomimas aquí, aquel individuo va a ser un monosexuado. Yo le digo, reprendo al diablo. Sí, no quiero pantomimas. No quiero pantomimas. No quiero pantomimas. Que sea de Dios mío. Cuando yo barque me ayer con la mano todos saben que es el debo. De modo que si alguno está escrito no va a quedar. A ver. y aquí no tiene de la bendición hay que volver a la búsqueda profunda de dios hay que volver al ayuno miren cuando hice la república dominicana estuvo ocho meses y a la iglesia decían el rincón caliente salieron ocho pastores misioneros, evangelistas no sabían orar le dije señor úsame para que aprendan a orar y me metí a adaptar y empecé a orar y los hermanos oyéndome orar seguían llegó el momento que aquellos jóvenes se llenaron de dios ellos venían y me decían pastor un jefe voy para siete días un jefe voy para tres días yo les decía voy contigo y nos metíamos otra mano a gemir a llorar delante de dios aprendieron a orar que fue el momento aprendieron a ayunar y por qué se ayuna porque no se ayuna para dios dios no necesita ayuno de nadie se ayuna para usted mejorar para usted crecer para usted madurar para que dios suelte las almas para quebrantar la carne para que el espíritu crezca amén pero no se ayuna voy a ayunar para ti le dice para mí no ayuna yo no te necesito te ayuno de nadie le enseñé por qué ayunar cómo ayunar cuántos tipos de ayuno hay no hermano la ayuna desea de quién le dijo que hay 60 tipos de ayuno aleluya no tocaban a mí mi hermano y esos jóvenes se llenaron de una forma tan linda que después yo decía señor cómo yo controlo estos muchachos que están botando fuego y detrás de los jóvenes se llenaron los niños y detrás de los niños se llenaron los papás mi hermano en aquella iglesia empezó a llegar gente y no cabían en el templo y se quedaban por las ventanas y se quedaban en la calle y cuando caía el poder de Dios usted los ve en la calle y se dice ¡canzar! ¡en la calle! ¡en la calle! ¡en la calle! porque viene a vergüenza del evangelio porque está adorando a Dios ¿cuántos adoran al Señor? adoran a Dios un conozco un ancianito un ministro ya tiene como 80 años y un día está en el supermercado y le están cobrando la compra y él mirando que estaba adorando y uno te dice ¡Luvio Dios! Señor ¿qué le pasa? le dice perdone que es que se me salen solitos él no me pide permiso para hoy el asunto no te perdone señora pero a mí me gusta me gocé cuando lo vio la vi brincar porque aleluya veo que la toco y tú no sabes dónde le pasa en la una se me salen solitos y hay que alabarle en la calle en el hospital en la oficina en la escuela ¡alabar! no hermano porque yo solamente vengo a alabar a alabar a Dios en la iglesia usted está perdido ¡alabar! 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 es que no eres tú quien alabas permíteme decir que el que alaba es el que está dentro de ti ¡alabar! y a ese le gusta alabar a Cristo ¡alabar! a ese le gusta alabar a Dios a ese le gusta manifestarse en alabanza en glorificación a Dios por eso ¡ay! por eso es que nos dicen que somos fanáticos porque los carnales en su naturaleza animal no pueden entender lo que es del espíritu entonces como no lo entienden y se está loca ese está loco a mí pero no importa lo que diga déjenlo que se salga solito ¡alabar! ¡alabar! y el invalo dice ¡que me critiquen! ¡que me persigan! ¡que digan de mí lo que quieran! ¡grítenme locos fanáticos bobos! estamos y comer mi copa rebosa soportaré todo eso hasta en mi cuerpo tortura pero no soportaré que me quiten de si qué ¡alabar! 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 que mal! ¡alabar! 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 y como que agarran con drogas lo llevan a estar a cuánto están contigo y te bajo la sentencia y se callan y después le tienen que dar 60 para que se calle y yo sé así en los tiempos antiguos cuando el profeta era tocado por Dios e iba a profetizar lo primero que decía, tráiganme que tráiganme que y dice que aleluya lo primero que se manifestaba era el pandero y ahí va el profeta porque él es bueno porque para siempre porque él es bueno porque para siempre ¡qué es bueno! ¡qué es bueno! ¡¡¡BENTA! ¡¡BENTA! ¡¡AMOS! ¡¡BENTA! 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 ¡¡IS LO META! ¡Y ENTRABA A UN T..... ¡SES LO META! ¡ES LO META! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No suelta lo que Dios te dio! ¡No se niegue de lo que es tuyo! ¡No me entregues! ¡No me entregues! ¡Eso nos interese! ¡No te dejes de danzar! ¡Porque eso es vuestro! ¡No te dejes de alabar! ¡Porque eso nos identifica! No debes de cantar Porque a Dios le gusta A su nombre Dar un aplauso grande al Señor No te adiós 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 Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te quiere devolver muchas cosas, te quiere devolver muchas cosas, que no es que las has perdido, pero ya las dejaste un poquito al lado. Es una bendición de Dios grande para ti, pero tienes que buscar la misericordia de Dios, la bendición de Dios otra vez. Dios no es como el hombre, Dios amada, que todo le bendice. Dios no es como el hombre, Dios y Dios el sol, tú quieres recibir una experiencia con Dios esta tarde. vivátele a tu mono, no salta, no salta, no salta, no salta, no salta, si lo pañé, �é,升ame, levátele, levátele, levátele. Viven ya. ¡Livéntate en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Ahora! 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 Píritu Santo. Píritu Santo. Deja el suelo aquí en Tamayi Atua. Gracias. Gracias. Queda toda angustia. Queda toda preocupación. Queda todo estorbo de su vida. En el nombre de Jesús. ¡Ay! Querido Dios. Querido Dios. Hay una hermanita por aquí. Esta hermanita que está pasando acá. Esta hermanita va a subirla acá. Hija, mira. Vamos a buscar esa señal. Vamos a buscar esa bendición. porque es para ti esa bendición Dios quiere que tú me hagas el que se fue de él Dios 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 Por la llaga del Cordero Por la llaga del Cordero En el nombre de Jesús Está toda preocupación Y está toda inquietudio mamá Que ella vuelva a sentir ese fuego Que ella vuelva a sentir esa unción Esa unción Que ella vuelva Dios Que ella vuelva a sentir esa unción gloriosa Esa paz que ella necesita Dios Ese fuego glorioso Ahora de pie a cabeza Tú la tocas Dios Tú la tocas Dios Vamos a levantar las manos al cielo Todos los que estén ahí Todos Vamos a levantar las manos al cielo Más alto Vamos Vamos a hacer un compromiso con el Señor Vamos a decirle a Dios Aquí estoy Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Díganlo ¡Vuelvo al primer amor! ¡Vuelvo al primer amor! ¡Vuelvo al primer amor! ¡Ahora tú! el Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y me dijo si tienes un compromiso con Dios y tú tienes que hacer lo que Dios te diga para que haya bendición en el hogar ella reconoce que mi llamado es su llamado que mi responsabilidad es su responsabilidad cuando fuimos a Canadá fuimos por un día y Dios nos dejó 10 años 10 años la pasamos difícil lloramos enfermo sin plan médico pero allí nos quedamos 10 años y Dios se glorificó en nuestras vidas y sabes que hace Dios así que nos volvía para que caminemos juntos yo te llamé a ti también no contiendas conmigo yo quiero que tú ocupes tu posición de mujer de esposa de sierva de Dios para glorificarse en tu vida en tu hogar en tu matrimonio porque Dios está mirando Dios está viendo ¿quién es? ¿quién es su esposa? el esposa es tu hermana o mal Dios Omar dar un abrazo a tu mujer mujer dar un abrazo a tu María pero aprieta la duro que ella se sienta bien aprieta bien protegida anda Espíritu Santo que se rompa con aquello que es contra este matrimonio contra estos tus hijos señor ahora eterno en el nombre de Jesús ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo señor comprensión amor Dios mío aleluya unidad espiritual unidad material en todos los aspectos señor amado en el nombre ay 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 diablo mentiroso diablo mentiroso tú no tienes parte ni suerte en la vida de tus hijos en la vida de tu iglesia en el nombre de su padre ahora mismo ahora mismo se rompe la cadena ahora mismo se rompe la ligadura ahora mismo se rompe los poderes antagónicos ahora mismo ahora mismo ahora mismo el fuego de espíritu los une el fuego de espíritu los consume el fuego de espíritu Dios que lindo oiga yo siempre le recuerdo a mi esposa mamá la mujer sabio edifica su casa no te olvides de eso le digo mamá tú y yo somos uno estamos fundidos bueno el otro día cuando llegamos un río de mi esposa íbamos caminando y alguien me dijo adiós cuantos de los que están aquí tienen el espíritu contristado que ya no están como antes ninguno que ya no sienten aquella opción que ya no pueden alabar a Dios con aquel gozo que tenía no se algo es Dios y para eso Dios nos da buena la teoría para que se viene usted se cree que usted está ahí porque yo no, no, no usted vino ahí porque usted sabe que Dios te habló que enciendas la llama que mantengas tu lámpara encendida y cuantos quieren volver a las primeras horas cuantos, cuantos, cuantos cuantos quieren volver a que se hallaba el cielo para sentir ese fuego del Espíritu Santo todavía hay gente allá que tiene que estar aquí también diciendo yo quiero ese fuego a mí vamos a levantar las manos al cielo bien alta vamos a hablar con Dios y dígale Señor no se oye nada Señor he oído tu palabra tu palabra es buena aquí estoy Señor vuelvo a buscar vuelvo a encender vuelvo a las primeras obras diablo te equivocaste hoy mi papá me aviso que él me ama mi papá me aviso que vuelva a las primeras horas mi papá me aviso que me lleve mi papá me aviso que me mantenga encendido y yo voy a obedecer la palabra de mi papá y te reprendo te reprendo digo en el nombre de Jesús te echo fuera fuera mi vida fuera mi vida fuera por tu palabra Señor para tu gloria Señor para tu gloria Señor tomo mis manos mis pies abre mi boca para que mi lengua publique tu alabanza que yo te estudia lo que yo voy a alabar yo voy a alabar a Dios vuelvo a las primeras horas que a las dos en siempre porque yo estoy encendido en el nombre de Jesús recibo todo lo que había perdido lo quiero otra vez vuelvo a las primeras horas en el nombre de Jesús ayúdame Señor a unirme a mi pastor a mis líderes para alcanzar el ministerio que tu tienes conmigo en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor denle un aplauso grande a Jesús gracias a Dios Bruno 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 Marte, lindo Bruno Gloria ¡Gloria! 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 Bueno, no saquen valles, porque vamos a hacer algo que les pese a los pastores. Yo dije que no me podía decir una vez por ahí. Los hermanos que están en la taza se retiran un poquitito hacia atrás. Y yo quiero que todos los pastores aquí. Escuchen, ustedes son los que van a orar por sus pastores. Así que denle un espacio aquí. Todos los pastores que están acá. Amén. Pasen al frente. Todos. Quiero todos los pastores al frente. Qué bueno, mi hermano. Oigan, mi hermano. Escojan pastores. La esposa de los pastores también. Fíjense por ahí. Todas las esposas de los pastores. Para que esta gente tengan fuerza, ¿sabe? La gente necesita, aleluya. La mano de la iglesia. Ahora yo quiero que usted se acerque. Tome un pastor. Seleccione un pastor y ponga las manos sobre las espaldas. Amo. Ay, si Dios. Ay, si Dios mío. Ah, sí. Si usted ama a los pastores, vengan. Las esposas de los pastores. Pongan las manos. Eso es. Eso es. Eso es. mire esta hermana santa que me la manda en el palio de por ella ¿quién más? esta hermana que me va por ella eso es ahora usted va a clamar por fortaleza para sus pastores no se oye la oración eso es lo que Dios quiere de su iglesia acuérdate de los pastores cuando usted vea que es un país el pastor está decaído, cansado dígale pastor permítame orar por usted díganselo pastor usted me permite yo quito orar por usted por fortaleza y cuando lo vea en una situación no lo critiques no hables de tu pastor no le permitas a nadie hablar de tu iglesia ni de tu pastor dile con todos los defectos que puede tener mi iglesia y mi pastor es la mejor y mi pastor es el mejor porque el que habla de tu iglesia habla de ti no deje que nadie ofenda a tu pastor ni a tu pastora abrázalo de vez en cuando hazle saber que óigame no hay nada más triste que estar rodeado de gente y sentirse solo cuántas veces tenemos que tirarnos un rincón y decir Espíritu Santo abrázame no hace falta un abrazo y no lo encuentro en mi iglesia cuántas veces aleluya estamos tan cansados y no hay quien diga pastor yo quiero que usted descanse vamos a reunir la iglesia vamos a ayudar a nuestro pastor que nuestro pastor se cae unos días descansando con su esposita oh mi alma alabas somos humanos tenemos necesidades nos entristecemos también nos vienen momentos difíciles a veces como Moisés bajamos las manos necesitamos siervos y siervas que nos digan yo quiero adelantarte las manos a los pastores hazle el camino más fácil hazle el trabajo más llevadero ocupa tu posición busco un área de la iglesia para que ayudes a tu pastor a veces los pastores tienen que ser guiar la cuota limpiar el templo, hacer todo ya hay unas hermanas que quieren que lo lleven a hacer compra oiga ayude a su pastor ayude a su pastor lo necesitamos ay 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 yo siento a Dios eso es que lindo se oye la iglesia aclamando por su pastor que lindo se oye la iglesia aclamando por la esposa el pastor que lindo se oye la iglesia aleluya identificándose con su pastor estas reuniones de iglesia damas, caballeros estas reuniones son buenas y de vez en cuando vamos a citarnos para aleluya hacer un culto oración pero para orar por los pastores para orar por los misioneros para orar por los siervos de Dios que necesitan 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 de tu respaldo de tu bendición de tu bendición y de tu bendición y de tu bendición estoy orgulloso de tu pastor si me necesitan que estoy pastor Espíritu Santo Espíritu Santo Sangre en el nombre de Jesús Por la rega del cordero Ahora es ahora Ahora es ahora Por la llama del cordero Por la sangre del cordero En el nombre de Jesús recibe salud En el nombre de Jesús Dios mío Glorifica a tu Hijo Dios Por el poder de la palabra Para tu gloria Gracias Dios Gracias, gracias, gracias Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre A tu nombre gloria A tu nombre gloria Que lindo es Dios Oiga, esto aquí se ha convertido Un cielo chiquito Un cielo pequeño Que llamo Jesús Que bueno es Dios A su nombre A su nombre A su nombre ¡Aleluya! Ahora un aplauso grande a Jesús Que lo bendiga Pastor, fíjense a la hermana No se vaya a citar un abrazo No se vaya a citar un abrazo A su pastor Y si vivimos para él, y si morimos para él, y si vivimos para él, y si vivimos para él, y si vivimos para él, si vivimos para él, Y si conmigo, para él morir, ya sé a qué me pago, porque en un árbol Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor Oye, esto está bueno, esto sabe a virtud Amén, qué bueno es Dios Amén Qué bueno es Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Baila! ¡Qué pena ese diablo asqueroso! ¡El mandato de un marito! ¡Aliban a dejar, hola! ¡Suébelos! ¡Malos de la manía! ¡Yábulos! ¡Sí! ¡¿Yábulos de la manía?! ¡Ahora empieza a acabar a ver un pie! ¡Sácalo, sácalo, sácalo de la prisión, señor! ¡Eso es! ¡Sácalo de la prisión! ¡Eso es! ¡Adónalos! ¡Adónalos! ¡Sí! ¡Súbelos! ¡Súbelos! ¡Sí! ¡Sí nos ayudan a pentru a la paz! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, ahora! ¡No miras este que es más feo que yo! ... Matta tus rostros. Alabado, alabado Él... ¡Aún el ministrar! El segundo cantador... ... ¿No sabes? Dejamos el señor... ... ¿Qué pasa? ¡Escúchame, hermanita! Matta tus rostros y dale con la cabeza al cielo... ... ¿S Olir? ¿No saben qué significa eso? ¡Sí! Sigue. ¡Gracias! 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 Una vez, como una hermana, así como ella, Dios me mostró que quería esperar una experiencia. Le vamos a subir para arriba, le vamos a pasear. Él agarró Dios. Dios te va a poner bajo sus alas y te va a llevar a viento. Ese mal empezó a volar en mucho. La cosa que se lo hizo es terrible. Y empezó a contemplar la hermosura. Que Dios ama tanto las vidas. Amén. Dios ama tanto las vidas. Amén. Vamos a ver. Seguimos. Amén. 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 ¡Qué grande Dios! Te voy a hacer una pregunta, sinceramente, ¿qué tú quieres de Dios? ¡Todo! ¡Ay Dios mío! Especialmente aquí. ¿Has tenido alguna experiencia en una vida con el Señor? ¡En mí! ¿Qué la has tenido de todos los días? ¡Fanta a tus manos! Es eso el primero para allá. Trata en su rostro llegando. Dígale Señor, mi experiencia de hoy la quiero arrebatar. Por eso subo a tu presencia. Toco a tu cuerpo. Abre Señor. Abre. Abre. Y dame la bendición. La mía. La quiero abrir. Si no me la das, la arrebato. Porque la quiero. Tres valientes. Aquel no la arrebata. 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 Ahí va. Arrebata. Mi nombre es eso. Eso es. La arrebata. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala, hija! ¡Tómala! ¡Eh! Ahí va. Eso es. No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. No temas. Entrégate, entrégate. Entrégate, entrégate, entrégate. La cuna. Vale. No llego por su vida. Es que no me pide. Eso es. No temas, no temas, no temas. No temas, no temas, no temas. No temas, no temas, no temas. Eso es. No me está fijándome la cabeza. No está la bendición de Dios. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Acuérdate. Acuérdate. ¿Estás desborrachado? No, así, no, así, no. No, así, no, así, no. ¿Qué más? No, así, no, así, no. Es el más que te quiere. Todos los que te han dicho que te quieren, el pueblo te pido como él te quiere. Como él te ama. Oh. Él te ama. Él está contigo donde quiere que tú estés. Él se encuentra a tu lado. Y a veces tú sientes algo raro. ¿Qué es esto? Señor. Gracias. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Mato. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, qué lindo, qué lindo. Hay una persona especial para ti. Sí, me rebújale. Sométete a él. Habe cosas grandes. Gracias, Señor. Buen. Aleluya. Aleluya. Saludar. Señor, soy saco. Dile, soy saco. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te manda tanto de ti Porque le ha puesto bendiciones en ti Estás ahí con las manos estiradas y dices Dame, 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 dame Dame de ti, dame, mande mi paz Señor, Señor Porque le ha puesto muchas bendiciones Tantas cosas lindas Usar esos daños Para predicar Hermanos Dice mi Señor Y dame un ejemplo de los demás Levanta tu mano Levanta tus manos Más alto Más alto Más alto Yo te toco Dice el Señor Tome tus ojos Levanta tu mano Levanta tu mano ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 It'sers its would, It is not even right Let's go It's not even right Sino algo que nos está regresando de arriba Jamás Sino, 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 sino de poder Sino de sal Sino, sino, sino Ahora, ahora, ahora lo quiero es sano Sano, 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 sano Sano por ahí, en el corazón Sino Victoria sobre él Fuerza sobre él Sino sobre él Gracias sobre él Dios mismo La historia La historia que necesita Dios Para medir la buena batalla de la fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta, levanta La gracia de boca, de boca No te me roto No te va a destruir 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 Salva. Señor ponla sobre tu cabeza Sácalo de tu archivo Dios De tus condiciones Sube que tu hija es en fuerza iniciada Que en este momento Dios Unimos A fe de salud Dios A fe de salud Dios A fe de salud Dios Toca a Dios Tócalo a Dios Tócalo a su primo Tócalo a mi Señor Tócamelo con salud Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Demonio de alergia Yo te reprendo Demonio de alergia Yo te reprendo Demonio de alergia Ahora, ahora En el nombre del sol Te reprendo Fue en el nombre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Recibe a la hija Recibe a la hija de gracias a Dios Que en la hija de gracias a Dios Amén. 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 Tú eres alto, solo tú eres alto Solo tú eres alto, solo tú eres alto Tú eres alto, solo tú eres alto Tú eres alto, solo tú eres alto ¿Tú sabes que me dicen en el ginecólogo espiritual? Tres hermanos han llevado por ellos Que no han podido tener hijos Y después he orado para que Dios pare Tú no crees Dios lo hace Si fue el que te hizo a ti Podrá poner algo de izquierda Hembra, macho, de izquierda Que tú quieras un nene o una nena Como dirás que tú quieras un nene o una nena Un varón Míralo hacia arriba Sube Míralo con el alma Y para llegar arriba, para abrir su puerta Y le va a decir, yo quiero un varón Sube, sube, sube Sigue 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 Dile Padre, gracias 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 En el nombre de Jesús Sale este cuerpo Dios Sale este cuerpo Dios A la receptora Dios A pagar esa creencia En el nombre de Jesús de Nazaret Ay que lindo, ¿eh? Que lindo, ¿eh? Que lindo, Dios Que lindo, Dios Que lindo, Dios Que son familia Son sus hijos Usted lo quiere mucho Adóralo Una preocupación tan grande dentro de usted Hay unos temores dentro de usted tan grandes El Señor te dice Hoy confía en mí Yo soy poderoso Para guardar mis hijos sin caída Déjalo en mis manos Ya no son tuyos, son míos Ya tú hiciste tu parte Sus relaciones conmigo Y él sabe Y él sabe Tiene en sus manos La vida de ellos dos Agárrense de mano los tres Los tres Agárrense de mano Agárrense de mano Levanten Levanten la pica arriba Más Dios 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 Ay que lindo Es ahora, Dios Yo quiero una experiencia Sobre esta familia Yo quiero una avanzada Ahí está Ay Señor Tu amas a esta familia Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Suscríbete! 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 Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte Amarte solo a ti, Señor, 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 amarte solo a ti, Señor ¡Gracias! 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 Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y voy a entrar La vida es un amor 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 Los camados de bañanos Seguimos en el mundo Y volvimos en el mundo Señor, mi vida, Señor Señor, mi vida, Señor Señor, mi vida, Señor Vos camados de bañanos Y volvimos en el mundo Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Origan el mundo por ahora! ¡Origan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! Siga, siga, siga Ministrense, ministrense Es el padre que no pensó Así que Dios quiere que los matrimonios Es el ministro de uno de nosotros El nombre de Jesús Dios sabe por mi voz Quédale, 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 quédale. Quédale, quédale, quédale. Quédale, quédale. Quédale, quédale, quédale. Quédale, 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 quédale. Vamos, vamos en esta hora antes de cerrar, quisiera que tomemos una ofrenda para ayudar y bendecir al siervo, gloria Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Voy a pedir a dos voluntarios No sé, el hermano está ocupado Necesitamos dos voluntarios aquí, rápido Venga, voluntario Os traemos Gloria a Dios Vamos a orar Que Dios bendiga tu ofrenda Dásela al Señor Que sabe que irá a las manos del siervo del Señor Que Dios usó esta tarde para bendecirte Que será para esos propósitos Y Dios multiplicará y bendecirá a usted también Oramos a Dios Padre que estás en los cielos Este momento Señor de ofrenda Pedimos Señor que la bendiga, la multiplique Señor Dedicaremos a la Señor para entregarle las manos de su servidor Que usted ha enviado para ministrarnos esa palabra Bendita En esta hora Padre le damos la gloria y la honra Bendiga así al dador alegre Padre En el nombre de Jesús Amén Los hermanos pasen por los lugares por favor Pasen por ahí Gloria a Dios Amado sea el Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Quiero dar a luz a los hermanos Quiero avisarle que el próximo mes de julio Tenemos actividad De concilio El 19 de julio Tenemos convención De jóvenes y niños ¿Verdad? Los estaría visitando Pienso ¿Verdad? La asociación de jóvenes De Puerto Rico ¿Verdad? Ellos están invitados para esta convención Entonces en julio 19 Amén Eso es pronto El próximo mes Ya viene encima Y le estamos invitando De ahora Haga sus planes Si no falla esa actividad Esperamos celebrar esto De acuerdo al orden Que está apreciado Nuestro hermano Jodian Lo ha Ya preplaneado Está organizado Para celebrarse La ciudad de Hamilton Amén Así que le estamos invitando Quiero También Gloria a Dios Avisarle Que hay Ahí están afuera CDs Del ministerio De nuestro hermano Willy Padín Lo que desee Por favor Afuera Al salir Ahí están los CDs Ustedes pueden compartir Esa bendición Y cooperar Con este ministerio Y ayudar así Gloria al Señor Al cielo Así hermanos Quisiera que también Para terminar Con esta oración Vamos a orar Por el hermano Guillermo Guillermo Herrera Gloria a Dios No se cuantos los conocen Pero él vive aquí en Toronto Es un hermano De bastantes años Que vive acá Entre nosotros En la iglesia también Y vamos a bendecir Al Señor Y vamos a pedir a Dios Que lo levante Hermanos ¿Verdad? Está experimentando problemas Muy delicados Y serios de salud Pero Dios Tiene la última palabra Y la sanidad Viene de nuestro médico Llamado Jesucristo Gloria a Dios En esta oración Lo vamos a A bendecir Hermanos Y Y le vamos a A pedir al Señor Le vamos a pedir al Señor Que lo sane Y vamos a ser despedidos También Gloria a Dios Por favor Levanten sus manos La iglesia Levanten tu mano en el cielo Levanten tu mano en el cielo Y clamamos a Dios A su hermano Dile a Dios Padre Gracias Porque esta tarde Esta mañana No ha sido en vano Este esfuerzo Señor Hemos vencido Y somos vencedores Tenemos victoria Y llevamos de aquí Señor mío Testimonio De que hemos visto tus milagros Hemos visto Señor mío Las señales Y estamos convencidos Señor Que esto es lo que usted quiere Para nosotros Ahora le pedimos Padre mío La bendición Pedimos Señor Por nuestro hermano Guillermo Carrera Padre Donde quiera que esté allá Padre Lo bendecimos Pedimos a mi Padre Que lo levante Que lo restaure Que lo sane Que haga ese milagro poderoso Señor Desde este momento Padre Lo entrego en tus manos preciosas Padre amado Y levántalo Y que podamos escuchar De tu obra preciosa Señor pedimos esto Creyendo que lo podemos recibir Porque tu palabra Si nos lo enseña Señor Ahora Padre Le pido la bendición suya De este lugar saldremos Que la bendición de Dios Vaya con todos nosotros Por todo este camino Señor De regreso Por cada carretera Por cada hermano Que va a manejar su vehículo Cuídalo Señor Llévalos con bien Cada cual de regreso A sus lugares En el poderoso Nombre de Jesús Le damos gracias Por esta tarde Y por cada administración Que usted ha hecho Por nosotros Señor En el nombre de Jesús De Nazaret Antes de decirle Que más bien le digo Que recoge su botellita Que trajo Y las ponga Donde debe de ir No deje aquí La botellita de agua Por favor Dios le bendiga Saluda Que está a su lado Dale una sonrisa Saluda Dale la mano ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música